¡Continúa la diversión! ¡Continúa la diversión! Lo que todos sabían, pero lo que muchos no sabían fue que el 3 de abril del 2016 fue arrestado junto a otras personas por asuntos ilegales. También tenemos que Anuel es una persona de carácter muy fuerte, sin embargo las personas que lo conocen afirman que posee una gran calidad de persona, o sea que es una gran persona. Algo tampoco que no sabían de Anuel es que Anuel ahora es delgado, pero antes a sus 17 años pesaba el doble de lo que pesa ahora, o sea no fue delgado toda la vida. También tenemos que Anuel se refiere a la marihuana, a la marihuana él la menciona como Cristina, así que ustedes saben cuando él menciona a Cristina en una de sus canciones se está refiriendo a esta. Señores, increíble, hablando de Anuel, el próximo 18 pasado fue el concierto de este y Karol G, yo estuve presente y realmente hubieron muchas cosas que fueron criticadas en las redes sociales, como la organización, la organización en tarima, los artistas, no fueron artistas de alta calidad para que sea el concierto de Anuel y Karol G. Pero bueno, se disfrutó, se gozó y pues cumplieron lo que querían. Hablando de Karol G, aquí la tenemos. Y cinco cosas que no se sabían de Karol G es que su nombre real es Carolina Giraldo Navarro, también participó en el show de talentos Factor X, donde se ganó una suma cantidad de dinero y de ahí fue que empezó su carrera musical. Otra cosa que no se sabía de Karol G es que cuando aún no era famosa asistió a un concierto de Nicky Young y gritaba en el público que la subieran a tarima para poder cantar. Y ahí fue donde se dio a conocer su voz. También la colombiana del intérprete era quien iba a interpretar la canción Sin Pijama junto a Becky G. Y esta no aceptó, no estuvo de acuerdo porque decía que esta canción es No vamos pa' tu cama, sin pijama, fumar marihuana, whatever. Y a ella no le agradó las letras de esa música. Algo que también fue muy criticado en las redes sociales porque la pareja actual con la que ella está, pues es consumidor de estas sustancias. Pero bueno, esa es Karol G y esta es su vida, ¿verdad? Y también estuvo asistiendo al concierto pasado del 18 de Hermes en curso y pues tuvo una muy buena presentación. Salió con tres vestuarios diferentes y cantó todos sus temas musicales junto a Noel también. También tenemos por aquí, señores, a uno de los mejores actores, perdón, Will Smith, y cinco cosas que no se sabían de él. Que conoció a su esposa en una película de comedia en la cual ella salió embarazada y pues justamente se enamoró de él, con la cual tiene 20 años de casado y tres hermosos hijos. Algo que tampoco se sabía de él era que ganó su primer millón de dólares a los 20 años de edad filmando una película de adolescente y de repente se volvió rico. Desde esta primera película a día en adelante ya nunca vuelve a ser pobre, señores. Otra cosa que no se sabía de Smith era que es uno de los actores favoritos del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y realmente siempre ha tenido una gran énfasis en él. Nada, señores, es uno de los mejores comediantes. Ya está un poquito viejo, pero sigue haciendo su trabajo como siempre. A mí me gusta bastante. Me han gustado siempre sus películas. Es muy buen actor. Ya ustedes saben, ese es Will Smith, que sigue dando lo mejor de él. También tenemos al papacito de Daddy Yankee, el Big Buck. Y cinco cosas que no se sabían de él es que su nombre real es Ramón Luis Alaya Rodríguez. Claro que un nombre sí muy feo. También tenemos algo que no se sabía de Daddy Yankee. Es que el artista soñaba con ser bebolista, pero a la edad de 17 años recibió un disparo en la cadera que le impidió cumplir este sueño. Entonces comenzó a dedicarse a la música y pues muy bien que le ha ido. Otra cosa que no se sabía de Daddy Yankee es que en el mismo año, a la edad de 17 años, contrajo matrimonio con su esposa a actuar y tiene tres hijos. Señores, Daddy Yankee tiene desde sus 17 años con la misma mujer. Esto es algo que no se sabía. Y tiene tres hermosos hijos, Yamile, Jeremy y Ayala. Otra cosa que no se sabía de este es que es dueño de Daddy House, que es un comedor sin fines de lucro en Puerto Rico, en el que alimenta más de 100 niños diariamente. Otra cosa también que no se sabía de este es que el cantante es amante a los caballos, le encanta cabargar y pues tiene una finca con muchísimo de esto, solamente para pasar el rato porque le gusta. Y así es, señores, estas son cinco cosas que no se sabían de alguno de nuestros artistas, de los cuales escuchamos diariamente. Hasta aquí ha llegado la farándula, así que recuerden seguirme en mis redes sociales como Jessica Aquino, rayita bajo uno, y pues puede preguntarme, puede decirme cualquier tema de quién usted quiere que hable. Y ahí estaremos. Así que nada, señores, regresamos de inmediato con más aquí en Gente Ready. No se mueva de ahí. No te muevas, que el programa espectacular regresa en un minuto. Te esperamos.